Más de un millón de litros de combustible se encuentran retenidos debido al bloqueo que se mantiene en una de las terminales de Pemex, en Tuxtla Gutiérrez, a causa de las inconformidades de los operadores de las pifas que se trasladan desde las diversas refinerías del país, pues aseguran que en dicha terminal hay huachicoleo por parte de los ingenieros encargados del abastecimiento de la región. Por el faltante excesivo que tenemos por parte de los patines de medición que son manipulados por los ingenieros, esa es nuestra inconformidad, ese es uno de los puntos. El segundo punto es el trato inhumano que nos dan al ingresar a la terminal de Pemex. Por los malos tratos, el trato inhumano que nos dan, de cierta forma, al ingeniero. A partir de la llegada de este ingeniero, pues tenemos un trato inhumano y empezamos a carecer de muchas cosas, que no podemos entrar con garrafones, o sea que la actual pandemia que tenemos todavía, nosotros necesitamos lavarnos las manos y con los garrafones que tenemos utilizamos esa agua para lavarnos las manos. Y él de cierta forma en su mundo piensa que en esas botes de agua nosotros sacamos producto, piensa que sacamos gasolina. Acusaron que les impiden ingresar con alimentos, garrafones de agua, productos de aseo personal e inclusive medicamentos una vez que concluyeron su viaje, mientras esperan que los ingenieros realicen las debidas descargas de combustible. Todo eso nos los quitan a la hora de entrar y lo están tirando a la basura. Es algo que, pues, francamente se necesita ingresar. ¿Por qué? Porque hay comercios tan diabéticos, hipertensos y requieren de esos medicamentos. Operadores de las distintas pipas que se trasladan desde las diversas refinerías mencionan que su sueldo depende de los viajes que realicen. Ganan entre 2.000 y 3.000 pesos en un viaje de Salina Cruz, Oaxaca, a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Pero con los faltantes de gasolina que les cobran, su sueldo se reduce a unos cuantos pesos. Nosotros tenemos un cierto margen de descarga, de tolerancia, que son 80 a 90 litros, los cuales no nos los están respetando. Estamos sacando un faltante de entre 100 a 200 hasta 300 litros de faltante que ellos mismos se están quedando. Entonces, al sacar arriba de los 80 a 90 litros, nos empiezan a cobrar el exceso de combustible que haga falta. Pero esos 12.000 pesos, debido a los faltantes, yo cobro hasta 400 pesos de sueldo en una decena. Prácticamente no tengo ni para darle de comer a mi familia. Mencionaron que esta problemática tiene más de un año, pero que en los últimos dos meses su situación ha empeorado, desde que tomó cargo el nuevo superintendente de la terminal de Pemex, Tuxtla Gutiérrez. Alfredo Díaz de la Rosa y el otro es Alejandro Gurías. Es el nombre del superintendente y del jefe de OXIPA. Comentan que estos bloqueos causarán daños colaterales en caso de que no sean atendidas sus demandas, ya que aproximadamente son 100 pipas al día las que ingresan a dicha terminal, ubicada en el lado poniente de la ciudad capital, por lo que exigen la intervención de las autoridades competentes para que regulen los patines de descarga y mejoren sus condiciones laborales. Aquí tenemos alrededor de 20 unidades, y con todas las que están en la pensión entre 50 y 60 pipas alrededor, más las que se están sumando, que están llegando todavía. Va a haber un desabasto de combustible y estaríamos empezando a afectar a la población. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes a subir? Llevamos tres días ya ahorita. ¿Este es el tercer día? Este es el tercer día, y pues mientras no haya respuesta, nosotros no nos moveremos de la postura en la que estamos. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.